Dice la palabra de Dios en el Salmo 42 Como siervo sediento en busca de un río, así Dios mío te busco a ti Tengo sed de Dios, del Dios de la vida, ¿cuándo volveré a presentarme ante Dios? Día y noche mis lágrimas son mi alimento, mientras a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Cuando pienso estas cosas, doy rienda suelta a mi dolor Recuerdo cuando yo iba con la gente, conduciéndola al templo de Dios, entre gritos de alegría y gratitud ¡Qué gran fiesta entonces! ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando Él es mi Dios y Salvador Amado Dios Nosotros tenemos sed de ti Amado Dios Dios, el mundo tiene sed de ti Hay muchas cosas que pasan a nuestro alrededor Hay muchas situaciones que a veces suceden Que son la muestra de que las personas tenemos sed de ti Amado Señor En este momento queremos presentarte Nuestras necesidades Pero sobre todo Esta necesidad y este anhelo De Tenerte en nuestras vidas Que más que una necesidad es un grito de ayuda a ti Dios Te pedimos Te pedimos amado Dios que Así como Has dado Vida a los ríos Así también Nos des vida a nosotros Que Esas aguas De agua viva Nos llenen y fluyan en nosotros Dios Ahí en tu lugar Donde estás Dile amado Señor Te he buscado Por muchas partes Te he He llamado tal vez muchas veces Y He sentido que Que no me escuchas Te he buscado Dios Como ese siervo que busca de las aguas Y anhelo de tu presencia Anhelo de ti Y sé amado Dios que Que si me has escuchado Que si has estado ahí Que siempre has estado presente Por eso amado Dios En este momento Quiero Decirte que Quiero estar contigo Hasta el día en que Llegué A tu presencia Dile amado Señor Con ansias te busco Yo quiero más de ti Quiero más de tu presencia Quiero estar contigo Dios Siempre caminar de tu mano Dile ahí en tu lugar Dile ahí Con tu voz Con ansias te busco Con ansias Yo te busco Tengo sed de ti Tengo sed de ti Señor Con ansias Yo te busco Tengo sed de ti Tengo sed de ti Señor Con ansias Yo te busco Yo te busco Tengo sed de ti Tengo sed de ti Señor Dile amado Dios Mi ser te anhela Mi ser te desea A ti Señor Porque Solamente tú Eres quien puede Saciar esa sed Solamente tú Puedes hacer que Nunca más Tenga sed Porque tú eres Realmente El agua viva Dile amado Dios Ya no quiero buscar más Ya Estoy cansado De tal vez Escuchar otras voces Que no son la tuya Sé que Solamente En tu presencia Puedo hallar descanso Solamente en tu presencia Voy a estar Completo Te necesito Amado Dios Te necesito Como el agua Te necesito Como el aire Amado Dios Sin ti No puedo seguir Sin ti No podemos seguir Tú eres La razón De nuestro existir Tú eres La razón De que Estemos en este mundo Dios No queremos estar Con nadie más Sino contigo Que mi ser entero Te desea Vamos a cantarle una vez más Con ansias Yo te busco Con ansias Yo te busco Tengo sed de ti Tengo sed de ti Tengo sed de ti Con ansias Yo te busco Tengo sed de ti Tengo sed de ti Señor Dile mi ser Mi ser entero te desea Como tierra reseca Como tierra desierta Como tierra desierta Como siervo sediento En busca de las aguas Dile yo te busco Yo te busco Yo te busco Como el siervo sediento En busca de las aguas Yo te busco Yo te busco Señor Señor Yo te busco Yo te busco Señor Señor Amado Dios Te buscamos a ti Porque sabemos Porque sabemos que tú Eres el único Que puede saciar Nuestra sed Porque sabemos que tú Señor Eres el único A quien podemos ir Confiados En que no saldremos Defraudados Por eso Por eso te decimos Señor Que te necesitamos Te necesitamos A ti Solamente a ti Vivimos Amado Dios Anhelando Tu presencia Porque Tú eres Nuestro creador Porque Porque como obras Tuyas Anhelamos que Nuestro artista Vuelva Y nos comprenda Y nos mire Y nos admire Porque Delante de tus ojos Amado Dios Somos preciosos Por eso Amado Dios Te necesitamos Porque Sabemos que Nuestra vida Sin ti Es vacía Nuestra vida Sin ti Amado Dios No tiene sentido Tal vez Si tú En este momento Estás sintiendo Que tal vez Tu vida No tiene ningún sentido Yo quiero decirte Que Él Te dará Ese sentido Que necesitas Él te dará Eso que estás buscando Esas respuestas Que estás necesitando Si tú tal vez Sientes Que No tienes A donde ir Ve a Él Ve a Él Que Él Es el único Que sacia La sed De nuestras almas De nuestro espíritu Porque Nuestra alma Aclama a Él Y cuando Ella clama Él la escucha Así que clama a Él Con todas tus fuerzas Y dile una vez más Como siervo sediento En busca de las aguas Yo te busco a ti Señor Como siervo sediento En busca de las aguas Yo te busco Yo te busco Como el siervo sediento En busca de las aguas Yo te busco En busca de las aguas Yo te busco Yo te busco Yo te busco Como el siervo sediento En busca de las aguas Yo te busco Señor Yo te busco Señor Señor Yo te busco Señor Amado Dios Amado Dios Es lo que estamos anhelando Desde siempre Amado Dios Ahí en tu lugar Ahí donde estás Amado Dios Me reconozco Necesitado De tu amor Me reconozco Necesitado De tu presencia ¿A dónde iré Señor Si no es a ti? ¿A dónde iré Señor Si no es a tus aguas Que me dan descanso Que me dan paz Que sacian mi sed Amado Dios Permíteme siempre Estar contigo Que esta necesidad Que tengo de ti Sea saciada Que esta necesidad Que tengo de ti Sea llena Pero no por cosas Tal vez del mundo Cosas banales Cosas que Que si acaban Quiero que sea Saciado Todo mi ser de ti Porque esta necesidad Que tengo Solamente tú La puedes suplir Porque esta necesidad Que tengo Y que tal vez Por mucho tiempo La he tenido En mi vida Y no había sabido Encontrar La respuesta Sé Que eres tú Señor Gracias Amado Dios Porque Estás aquí Conmigo A mi lado Aún en los momentos En los que he estado Más lejos Aún en los momentos En los que Tal vez He dicho Que no te necesito En los que he renegado De ti Pero Amado Dios Eres Infinito en amor Infinito en misericordia Y aún así Sigues a mi lado Porque Cuando más lejos He estado De ti Más cerca Has estado De mí Llevándome En tus brazos Y abrazándome Gracias Amado Dios Porque hoy Demuestras Que Solamente En ti Puedo llenar Todos estos Vacíos Y estas necesidades Que tengo Gracias Amado Dios Por este momento Gracias Amado Dios Por tu infinita Ternura Y misericordia Amén